Tu que deba bar y slava más Tu que debloro, slava tu que te adoro Tu que debloro, slava tu que, slava tu que, debloro Onde la men, pa tu men, debi chame Kaj baleste tu men, que te va quieras Kaj cacipen tu men, te ganez Oyo del hume, pares ca me Yo, hino dromoro Yo, hino cacipen Yo, hino cibiben Slava tu que, slava tu que, debloro Chavo, hino cibiben 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 La, 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 la ¡Slava tu pie! ¡Slava tu pie! ¡De moro!